1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 2 5 2 2 4 4 3 4 5 5 5 6 5 7 7 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 13 13 14 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 19 21 Marca el uno, marca el uno ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!